¿Dónde está Dios predicador? La Biblia dice no está tan alto para que no lo encuentre ni lo está pasando en mal cerca de mí está la palabra en tu boca y en tu corazón y esa es la palabra que usted que predicaba que si te quiere que Dios le levantó a Jesucristo desde el mundo será salvo porque todo el corazón leen para la justicia y con la boca confesado para la salvación Dios manifiesta a través de Cristo y usted que quiere venir a Dios venga a través de Cristo grande el nombre de Cristo y encontrar a Dios porque Él es el único que me ha olvidado entre Dios y nosotros a su Cristo tu solución es follarte con el pecho tu solución es portarte la venda tu solución no es poner un revólver en la cabeza tu solución es Cristo tu salvación es Cristo ¡Aleluya! 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 Es Cristo, es Cristo, es Cristo, no es la tradición protestante, es Cristo, no es la tradición católica, es Cristo, no es la tradición testigo de Jehová, es Cristo. Es Cristo, no es la tradiciónose, es Cristo.